Muchas gracias por la invitación, la verdad que me pone muy contento participar de la materia. Es una materia muy linda y me gusta que no sé poder ser parte otra vez, aunque sea así, presentando un paper. Bueno, a ver, probemos esto de... A ver, ¿ahí ven mi pantalla? Sí. Perfecto. A ver si quieren dar... ¿Qué le pasa? ¿Qué digo? ¿Tenés el Windows en francés? Ah, es que sí, se me instaló así, porque esta máquina la compré en Francia y lo dejé. Es como que no me andan las teclas cuando, con esto, compartiendo la pantalla. A ver. Ah, si no sabes qué. Lo exporto. Les voy a contar de este paper que publicamos con... ¿Le podrás dar pantalla completa o lo dejamos así? Ah, es que yo lo veo en pantalla completa. No, nosotros no. Ah, a ver, para entonces... Ahora sí. Ah, perfecto. Bueno, genial. Entonces, yo voy a hablar de este paper que publicamos con mi directora, Liliana Rachea. Yo trabajo, como representó Esteban ahí, en la Universidad de San Martín, en el ICAS. Y bueno, este trabajo lo hicimos en colaboración con otra gente, que son Vivek Bandari y Fabio Tadej, que trabajan en PISA. Bueno, Lili es mi directora, es Félix Bonopen, que está en Berlín, y Rosario Facio en el ICTP también en Italia. Bueno, entonces, voy a hablar de este trabajo que básicamente es como una especie de, ¿cómo se dice? Caracterización geométrica. Ahora vamos a ver geométrica en qué sentido. De, bueno, máquinas térmicas. Bueno, el trabajo lo publicamos este año. Bueno, acá tienen... Fue un trabajo con algún impacto, fue Editor Suggestion, y también salió esta sinopsis en el Physics. Que aparentemente yo no estoy muy metido en el mundo de las publicaciones todavía, porque apenas son mis primeros papers. Pero parece que es difícil que salgan esas cosas. Así que estamos contentos por eso. Bueno, entonces, la charla va a ser más o menos así. Les voy a contar el sistema físico, que en realidad no es uno en particular, sino más bien son prototipos de sistemas físicos. O sea, son ciertas familias de sistemas que estudiamos. Después voy a mencionar, bueno, la teoría del Latin Shark, que es algo que usamos para incorporar las diferencias de temperatura dentro de la misma maquinita que armamos acá. Les voy a hablar de la aproximación diabática, que es básicamente el core de la estructura que surge, digamos, y por qué esto tiene características, cualidades geométricas. Bueno, después voy a hablar propiamente de máquinas térmicas y sus aspectos geométricos. Puedo dar un ejemplo y nada más. En cualquier momento que quieran pausarme, preguntarme algo, me preguntan, no hay problema. Bueno, entonces, el tipo de sistemas físicos que estudiamos con este aparato son de este estilo. Bueno, tenemos acá reservorios, reservorios en el sentido igual que la máquina de Carnot, ¿no? Como cosas a temperatura, o sea, cosas macroscópicas a temperaturas definidas. Bueno, lo voy a llamar reservorio. Tenemos, típicamente, están a diferentes temperaturas y están conectados a un sistema, un sistema central, que es, esencialmente, donde hacemos operaciones, ¿no? O sea, vienen como a representar el pistón en una máquina de Carnot, por ejemplo. Bueno, y, entonces, esto lo modelamos así. Básicamente tenemos un... Yo no sé si esto por ahí es muy de cómo lo trabajamos nosotros, así que si no se entiende, díganme. Pero, esencialmente, vamos a tener un Hamiltoniano de todo el sistema, digamos, que estamos estudiando. Va a haber una porción del Hamiltoniano que va a estar describiendo cada uno de los reservorios. En este caso, un cacho de Hamiltoniano para el reservorio caliente, uno para el reservorio frío. Vamos a tener también otra parte del Hamiltoniano que va a estar representando los contactos entre el sistema central y los reservorios. Y, por último, bueno, el Hamiltoniano propiamente del sistema, que es lo que vamos a variar en el tiempo. Acá, esto. Bueno, ahora, ¿cómo consideramos este Hamiltoniano? No es absolutamente general, sino que tenemos cierta hipótesis sobre cómo es la forma de este Hamiltoniano. Que, esencialmente, se trata de algunos operadores que, básicamente, son modulados por unos parámetros. En este caso, yo los dibujé acá como x1 y x2, ¿no? Es como que uno tiene un espacio de parámetros en el cual uno se va moviendo y eso va modificando el Hamiltoniano del sistema central. Entonces, la dependencia temporal de este Hamiltoniano del sistema del medio depende del tiempo, pero solo a través de estos parámetros x que lo van modificando, ¿no? Así, de esta manera. Este es como el Hamiltoniano tipo que estudiamos. Para dar un ejemplo, este se los voy a contar más tarde, es uno de los ejemplos que pusimos en el paper. Fíjense, como el Hamiltoniano acá, la parte dependiente del tiempo, o sea, de estos parámetros x1 y x2, en este caso son campos magnéticos, ¿sí? Que se asocian con las matrices de Pauli, y bueno, eso nos da un operador con el que construimos ese Hamiltoniano. Bueno, esto es para dar una idea de concretamente qué son esas cosas, ¿no? Entonces, los x, estos parámetros, son como lo que uno, las perillas del laboratorio, ¿no? Lo que uno le pone al sistema, campos externos, campos magnéticos, campos eléctricos, potenciales de gate, lo que sea. Y estas f, los operadores que acompañan a cada uno de esos parámetros, vienen a ser como una especie de fuerza generalizada. Bueno, les voy a contar ahora sobre cómo tratamos la diferencia de temperatura en este trabajo. Resulta que hay unos trabajos, en particular de este señor, Latinxer, y cómo lo incorporamos nosotros, que fue como lo entendió Tatara después, en 2015, donde esencialmente hacemos una descripción térmica, o sea, de la diferencia de temperaturas entre los reservorios, a través de un Hamiltoniano extra, digamos. En este caso, este es el Hamiltoniano que propone Tatara, y nosotros lo acondicionamos a nuestro caso, que termina siendo algo, digamos, discreto, ¿no? Uno para cada reservorio que uno está teniendo. En este caso, bueno, yo voy a hacer siempre ejemplos con Lepti-Rite, pero si hubiera más reservorios a distintas temperaturas, uno los podría ir incorporando a este Hamiltoniano. Bueno, ¿cuáles son los operadores que entran en este esquema de fuerza por parámetro? Son esencialmente los operadores de corriente, ¿no? O sea, como que uno tiene un, como se dice, un potencial definido acá, y ese potencial, que en este caso es una diferencia de temperatura, induce corriente. Y bueno, lo otro que vamos a tener en cuenta, y ahora va a quedar claro, es que estas diferencias de temperatura van a ser chicas. ¿Por qué chicas? Porque las vamos a considerar como una velocidad más. O sea, la temperatura va a entrar como un parámetro más del sistema, de esos X que les había contado. Entonces, bueno, esta es una condición que sí pedimos en este trabajo, que las diferencias de temperatura sean chicas. Más allá de los detalles técnicos, lo importante es eso, que la descripción térmica está puesta en el Hamiltoniano, y la podemos incorporar a toda la maquinaria que hacemos después. Entonces, trabajamos en esta aproximación adiabática, que aproximación adiabática es muchas cosas, en este caso no estamos hablando de la aproximación adiabática, en el sentido de que no hay transiciones, como se ve en cuántica, sino acá lo que queremos decir con adiabática es que los tiempos característicos de los driving son chicos respecto de los tiempos en los que el sistema termaliza. Esto nos permite calcular valores medios de operadores, que son los operadores que a uno le interesan del sistema, uno los puede calcular mediante esta aproximación, y quedan cosas de este estilo. O sea, el problema en general es complicado de resolver, eso no lo podemos hacer, no habría necesidad de todo esto, pero sí, mediante esta expansión en velocidades chicas de cómo movemos los parámetros, podemos calcular estos valores medios. Que terminan siendo, bueno, el valor medio del observable, del operador en equilibrio, digamos el problema estático, el tiempo como un parámetro, más correcciones. Donde estos XTAD, estas cosas de acá, son susceptibilidades, de la misma manera que uno tiene la susceptibilidad eléctrica, donde uno, no sé si la cuenta la han hecho, la han visto, pero uno puede hacer una expansión en cómo responde un sistema frente a perturbaciones chicas de campo eléctrico, digamos, por ejemplo. Uno puede calcular esas susceptibilidades. Acá hacemos algo muy parecido, pero en vez de ser el parámetro, digamos, el campo magnético, digamos, o el campo eléctrico que uno pone es chiquito, lo que hacemos chiquito es la variación de ellos. Y bueno, si se fijan acá, queda incorporado de una forma muy similar a las fuerzas, o sea, los parámetros, a los drivings, que tenemos en el sistema, queda incorporada además la corriente de calor. Que bueno, acá la mantenemos separada, pero para que se vea el paralelismo, ¿no? Porque después la vamos a tratar de una forma distinta, pero por ahora fíjense que como la estructura es la misma. Bueno, el detalle de cómo es esta cuenta no importa. No es importante acá para el tema conceptual. Bueno. Ah, bueno, claro, sí, me olvidé de decirles que estas susceptibilidades, algo que tienen de importante, y es lo que le da la estructura matemática que vamos a usar a todo esto, son cosas que se evalúan en el hamiltoniano quietos, digamos, olvidándose de que hay una dependencia en el tiempo, sino tomando al tiempo como un parámetro, ¿no? Como a determinado tiempo la situación era esta, bueno, podemos calcular estas susceptibilidades, y después hacer las correcciones sobre los observables. Bueno, esto es básicamente un resumen. Y esta... ¿Cómo es esta susceptibilidad? Nos permiten definir este objeto, que es el tensor geométrico térmico, no sé cómo traducirlo, que básicamente son estas susceptibilidades puestas para las fuerzas que aparecen en el problema. ¿Sí? O sea, vamos a tener susceptibilidades para cuánto... para, digamos, para los pares, para cada par de fuerzas generalizadas vamos a tener una susceptibilidad, y además vamos a tener las que incorporamos con el operador de corriente de calor. No sé si se viene siguiendo. Bueno. Estos valores medios de estas fuerzas las podemos calcular, o sea, cuando las calculamos nos quedan cosas de este estilo. Si se fijan es muy parecido, ¿no? Como acá... En este lambda están puestas estas susceptibilidades que vienen a ser estas de acá, ¿no? Donde el operador en particular ahora está evaluado en una de las fuerzas que es, digamos, uno de los drivings que tenemos en el hamiltonio central. Y bueno, por último, dado que incluimos la temperatura dentro del mismo esquema, vamos a tener una fuerza... Perdón, un parámetro más que va a ser la diferencia de temperatura. Por eso acá, bueno, acá se suma porque lo que importa es la diferencia de temperatura entre los reservorios y no cada una de los... Digamos, cada temperatura en particular de los reservorios. Bueno, les hago un resumen de esto. Las cosas que suponemos en el trabajo es que estamos en un régimen adiabático. Que lo repito, acá lo consideramos que significa que las velocidades a las cuales muevo el parámetro son chicas respecto a los tiempos digamos, a los tiempos de termalización. No hacemos suposiciones sobre cómo son las interacciones del sistema central con los reservorios. Esto en el sentido de que no usamos una hipótesis de WeCapling o cosas del estilo. Tampoco hay suposiciones sobre el sistema central. O sea, puede ser súper complicado ese sistema. Lo que sí pedimos es que podamos resolver, ¿no? Digamos, si no... Esto no es una forma de calcular cosas sino más bien una forma de interpretar cosas. Entonces, asumimos que el problema en equilibrio se puede resolver. Eso sí. Bueno. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? Porque voy a empezar... Voy a cambiar de tema. No estoy viendo chat así que no sé si hay algún tipo de... No puedo ver el chat. Así que no sé. Continúo nomás. Sí, no importa. Te avisamos si hay alguna pregunta. Vale, buenísimo. A mí, lo que me quedó con el grado es ese factor de T-T prima que tenés adentro de una integral. O sea, ¿estás asumiendo que los conmutadores son de un gran corto? ¿Cómo? ¿O hay algún problema después? No te escuché, perdón. Claro. Acá estás asumiendo que este conmutador se mueve rápido porque si no está integrando convergen. Sí. Sí, sí, sí. ¿Y es cierto se mueven rápido? Bueno, depende un poco de cómo sea el modelo del baño, me parece. En general, igual, es algo que no nos preocupa en este punto. O sea, asumimos que se puede calcular. Bien. Bueno, Marta. O sea, sí, porque todo después va a estar escrito en términos de esta susceptibilidad. Digamos, si estas no las podés calcular, sea cual fuera la razón, no podés hacer nada de todo esto. Bien. Bueno, entonces, les cuento un poco cómo aplicamos todo esto a las cantidades, digamos, integradas, ¿no? Como en el sentido termodinámico habitual, por así decirlo. Esencialmente, cuando uno mueve los parámetros, o sea, uno agita el sistema central mediante estos parámetros, lo que ocurre es que empiezan a surgir corrientes, corrientes de calor, dadas por estas susceptibilidades. O sea, yo puedo saber al mover un parámetro cuánta corriente estoy generando, cuánta corriente de calor estoy generando de un lado para otro. Y en particular, bueno, estas cantidades promediadas son la integral a lo largo de un ciclo de, bueno, el valor medio de la corriente de energía. Este J alfa E, no sé si quedó claro, pero es la corriente de calor, el operador de corriente de calor. Ahora, estas corrientes de energía, de calor, las separamos típicamente en dos partes. En una corriente que llamamos de transporte, o sea, cuánto calor yo saqué de un reservorio y lo mandé al otro, y una corriente de calor que es debida a la disipación, porque si uno mueve sus parámetros y hay algún tipo de fricción, evidentemente uno va a disipar potencia, y eso se va a ir a parar a los reservorios. Entonces, tenemos esta separación que, bueno, representamos así. ¿Se ve el mouse? Sí, ¿no? La parte de transporte cumple que lo que saca de un lado va a parar al otro. Y lo representamos, bueno, con este único valor, este único valor integrado en el ciclo, que es el transportado, por eso el TR. Y bueno, y la potencia cumple que la suma de las corrientes, no de las corrientes transportadas, porque la suma en cero, sino de todo lo demás, dado que estamos en un ciclo, todo el trabajo que yo tuve que haber puesto para mover esos parámetros, se tuvo que disipar en los reservorios. Por eso esta ecuación es el balance de energía para este caso. Si no tuviéramos ciclos cerrados, eso no sería así. Bueno, ¿qué pasa? Entonces, vamos a calcular esta corriente, este valor medio de la corriente, usando la aproximación adiabática. Y a lo que llegamos, si hacemos eso, o sea, calculamos exactamente esto, el valor promediado de la corriente, acá reemplazamos por lo que habíamos encontrado para la expresión de los operadores, y llegamos a esta expresión. Que, bueno, no les voy a hablar de la simetría, pero se puede hacer incluso el cálculo explícito, y lo que se ve es que si calculamos además el JL, este cálculo nos da que lo que se va de uno va a parar al otro. Con lo cual, este cálculo es el de la parte transportada de calor. O sea, la conclusión de hacer esta cuenta es que a orden más bajo, el calor transportado es esta cantidad. O sea, que todo el resto de la corriente que nos queda que no es transporte es de orden superior, ¿no? Esto es todo a orden 1 en las velocidades de los parámetros. Y lo otro que es interesante notar es que esto es un integral de línea y aquí aparece como el aspecto geométrico. Es geométrico en este sentido que les estoy contando. No importa cómo muevas estos parámetros, estos X, si los muevo más lentos o más rápidos, esta cantidad no cambia. Por eso decimos que es geométrica en este sentido. Depende de la trayectoria, depende del camino de la trayectoria y no cómo la recorro. Entonces, acá lo que estoy representando con flechitas negras es este pedazo del tensor térmico que va a tener una forma que depende solo de la posición de los parámetros. ¿Por qué? Porque es un cálculo en equilibrio. O sea, yo me paro acá y puedo calcular este lambda. Bueno, el n más 1 no sé si lo dije pero tiene que ver justamente con que es el driving dado por la diferencia de temperatura. Por eso tenemos acá n drivings que son externos y un n más 1 que es debido es como el driving de temperatura. Bueno, si hacemos lo mismo para calcular cuánto disipamos que básicamente fíjense que es esencialmente fuerza por velocidad ¿no? Llegamos a esta expresión para la potencia disipada y por lo tanto es lo que nos es la entropía que estamos generando. Y bueno, tiene esta otra forma. Que si fijan esto no es una integral de línea pero sí tiene una interpretación geométrica yo no voy a hablar de esto mucho si quieren después lo charlamos pero es algo que se llama fricción geométrica y aparece bueno en el contexto de estas cosas de camino termodinámico y qué sé yo hay muchos trabajos en esto y está bueno porque esencialmente dado que esto genera entropía este cacho de tensor o sea este tensor es definido positivo o sea define una métrica en un espacio con lo cual se pueden se pueden calcular geodéxicas y cosas del estilo hay como trabajos minimizando esta producción de entropía a partir de de que la forma de esa producción de entropía es de esta manera digamos bueno pero de esto no les voy a hablar entonces pasemos ahora a un caso particular porque hasta acá yo consideraba los reservorios a una temperatura fija digamos y las diferencias de temperatura como un parámetro más pero bueno eso a veces no o sea por más que es de interés en general los reservorios están a una temperatura fija entonces vale la pena analizar el caso donde delta T es constante bien en este caso calculamos entonces el calor transportado que si se fijan es lo que vimos hace un segundo es como la susceptibilidad digamos del operador de transporte de energía contra cada uno de los drivings y después tenemos este otro término donde acá entrarían los drivings digamos de temperatura pero acá los estamos fijando con lo cual esto ya no forma un ciclo cerrado entonces es una cantidad que conviene mantenerla separada y bueno lo separamos este pedazo del calor transportado lo llamamos transportado AC digamos porque son los drivings que forman un ciclo y este otro cacho de calor que se transporta es debido a la diferencia térmica si hacemos lo mismo con el trabajo o sea el trabajo neto que estamos haciendo tenemos todo un aspecto que es disipativo que es este y otro que es el mismo que tenemos acá bueno entonces tenemos con esto dos modos de operación que esencialmente son la máquina térmica con un motor o la heladera en este caso estoy asumiendo que el calor se mueve desde la fuente caliente hacia la fuente fría entonces yo puedo extraer trabajo de nuevo viendo la expresión de trabajo de acá que ya vimos la podemos separar en una parte que es solo disipativa que son estas flechas rojas que puse acá que se debe a la disipación por el hecho de que estamos moviendo los parámetros y la disipación debido a que hay un flujo digamos de calor saliente que se mueve digamos del caliente al frío y bueno y después tenemos esta otra parte que es precisamente el trabajo que estamos sacando ¿sí? y bueno la misma cosa la misma expresión podemos usar para para el caso contrario ¿no? donde queremos inyectar trabajo y que esto funcione como el ADL si hacemos las cuentas esto da exactamente igual o sea la parte disipada se sigue disipando y la parte digamos de donde antes extraíamos trabajo ahora es trabajo que tenemos que incluir que tenemos que agregar para que ocurra este transporte neto de calor desde el reservorio frío hasta el caliente y bueno esto es interesante porque entonces lo que vemos es que el trabajo de salida digamos lo que extraemos del sistema es este este calor transportado o sea debido a las a los driving por bueno la diferencia de temperatura si no tenemos diferencia de temperatura no me cuesta nada mover calor de un reservorio a otro y tampoco puedo extraer pero bueno lo interesante es que es una cantidad geométrica esta es precisamente la integral de línea que vimos hace un rato y bueno esto es como el aspecto si se quiere análogo al trabajo de una máquina térmica convencional en el sentido de que yo lo puedo revertir esta es la parte que yo puedo o meter trabajo y tener una heladera o dejar que fluya el calor y extraer trabajo bueno hasta acá tienen alguna duda porque hay muchas cantidades y de repente llevar como tenerlas en la cabeza por ahí cuesta bueno supongo que no entonces les voy a contar cómo aplicamos esto en un caso particular entonces primero les voy a contar qué es un quantum dot al menos cómo lo entendemos nosotros por si acaso no lo tienen en la cabeza pero bueno esencialmente un quantum dot es un dispositivo que confina electrones entonces en un caso ideal uno tiene una partícula que está confinada y la puede conectar con el reservorio y ver qué pasa en este caso por ejemplo uno podría tener este nivel conectado entre dos reservorios digamos de partículas y donde esos reservorios tienen un potencial químico y una temperatura y lo que ocurre es que debido a esas conexiones tenemos un salto de electrones en este caso van a ser de izquierda a derecha porque el potencial químico es más grande de la izquierda y la temperatura es más grande de la izquierda entonces el hecho de que estén conectados mediante este sistema central este nivel hace que haya un flujo de partículas de calor etc. acá dibujé simplemente que este nivel no es una delta o sea idealmente y aislado sí lo sería pero como se conecta con los reservorios tiene cierto ancho ese ancho está dado por bueno básicamente qué tan fuerte me conecta a los reservorios bueno lo que le vamos a hacer a este quantum dot es moverle el campo magnético o sea qué pasa si yo pongo un campo magnético bueno tengo un splitting simon o sea ese único nivel de repente se me formó en dos tengo una energía para digamos para los spines que están saltando que son up y otra energía para los spines que están saltando que son down bueno nada esto es solo para contar cómo entendemos o cómo entiendo yo por lo menos un quantum dot en este contexto entonces para ver cosas más en concreto pusimos hicimos este ejemplo en el trabajo donde bueno tenemos el quantum dot en nuestro sistema central que tiene este Hamiltoniano es básicamente el campo magnético por las matrices de Pauli y estos son los operadores de creación en el dot y lo que hacemos a este sistema es moverle el campo lo rotamos en el plano ZX entonces qué ocurre los contactos no son iguales de un lado o del otro o sea tenemos una descripción para los contactos que nos permite en algunas partes del ciclo estar más conectado con uno y en algunas partes del ciclo estar más conectado con otro cuando el campo está en Z digamos esto se conecta más con el lado derecho por ejemplo porque tenemos este reservorio que está polarizado en ese sentido en Z a medida que va rotando el campo este sistema central se empieza a acoplar más con el reservorio de la izquierda entonces bueno en ese juego es que uno va metiendo o sacando energía de un reservorio a otro esto lo pongo acá simplemente para ver más o menos de qué se trata esto es es el Hamiltoniano central como les decía que tiene este parámetro dependiendo del tiempo los reservorios son estos que tienen cierta polarización que es la que usamos para romper la simetría izquierda derecha y bueno nada estos son el Hamiltoniano para cada uno de los reservorios digamos el modelo y bueno la expresión de la corriente térmica en este caso es esto que no importa no es importante pero simplemente para decir que se puede calcular y podemos resolver el problema en equilibrio entonces acá les muestro cómo se ven estas corrientes de calor en este sistema este lambda 3 es el campo vectorial que uno calcula y bueno los protocolos que estoy eligiendo para hacer esto para calcular la corriente de calor transportada son está acá el campo se movía en el plano ZX y son estas y lo que entonces hago para calcular este calor transportado es integrar hacer la integral de línea justamente de este campo lambda 3 3 es el parámetro n más 1 que corresponde a la temperatura en este caso donde tenemos solo dos driving entonces hacemos la integral de línea y anotamos cuánto calor se transportó bueno y esto es en función de digamos de la diferencia de fase entre el campo en X y el campo en Z cuál es esa corriente transportada esto no está en escala o sea la línea negra está bien las demás tienen un factor 10 para que entren todas en el mismo gráfico no lo puse acá pero bueno qué bien hacer este B0 001 0608 es como la amplitud de este círculo y está bueno ver que para el caso chiquito digamos de campo magnético pequeño esto describe esencialmente un círculo chiquito entonces lo que vemos dado que es una integral de línea es que termina siendo proporcional al área porque básicamente uno puede considerar que más o menos en esa región el campo vectorial tiene el mismo tamaño y entonces si encierro más o encierro menos eso se va a ver digamos la integral va a seguir a ese como a esa forma o sea a medida que yo deformo ese círculo y lo hago una elipse más circular o menos circular bueno es proporcional al área no sé cómo decirlo bien bueno y a medida que uno agranda ese parámetro digamos uno pone campos magnéticos más fuertes obviamente está integrando sobre cosas más complicadas y las figuras ya no sigue digamos el área encerrada otro punto interesante que se puede interpretar de acá es el caso de phi igual pi en el caso donde estas cosas oscilan en fase o en contrafase si se fijan cuando hago eso que o sea para phi igual pi eso corresponde a moverse en una sola línea con lo cual hay un único parámetro efectivo y es interesante ver cómo en ese caso donde uno va y vuelve por el mismo lugar esencialmente estás integrando y desintegrando esta cantidad el calor transportado porque te estamos viendo en una misma línea entonces justamente en esos casos acá tenés calor transportado nulo eso está bueno porque se sabe que para tener este calor de transporte necesitas por lo menos dos parámetros y romper la simetría y vemos acá que cuando tenemos un único parámetro efectivo justamente no podemos transportar calor bueno y por último algo que estuvimos intentando es maximizar estas cosas maximizar por ejemplo en una heladera cuánto podemos transportar la eficiencia siempre es el calor que transportamos desde la fuente fría hacia la caliente dividido el trabajo que tuvimos y bueno dibujando a mí se me ocurrió esto pero está hecho o sea no fue la intención en el paper hacer como una optimización muy seria pero sí para mostrarles que la representación gráfica es útil porque por ejemplo acá está calculado este lambda 3 y en colores puse la intensidad del campo magnético entonces uno sabe que más o menos se va a tener que mover por acá para tener un efecto grande de transporte entonces bueno fui jugando con esto qué sé yo y simplemente mirando a ojo pude conseguir acá una eficiencia de 14% de Carnot que está muy bien qué sé yo y es el tipo de cosas que se pueden hacer con esta representación bueno creo que eso es todo lo que tenía para contarles así que las conclusiones serían bueno que la aproximación a esta diabática nos da lugar a una estructura a esta estructura matemática en la cual las corrientes de energía o de calor adquieren características geométricas geométricas en el sentido que vino bueno el efecto de bombeo o sea el calor transportado y la disipación ambas pueden entenderse a partir del mismo objeto yo no les hablé mucho de la disipación pero bueno es como la parte simétrica de ese tensor geométrico que si quieren lo charlamos y bueno después lo último es que podemos utilizar esta representación primero para visualizar que está bueno porque hay muchos resultados que de repente son muy algebraicos y son difíciles de creer pero cuando lo ves en un gráfico y decís ah claro voy y vuelvo por el mismo lugar quedó clarísimo que es lo que está pasando y bueno eso eventualmente podría servir para ingeniar máquinas más eficientes cosas del estilo bueno nada eso es todo lo que tenía para contar muchas gracias mirá precisamente yo me había quedado medio colgado con el tema de la disipación o sea vos distinguís lo que es transporte de calor de lo que es disipación claro sí no es obvio hacer eso pero el asunto es que cuando vos haces la cuenta de nada cuál es o sea calculás esta cosa de acá sí haces la cuenta para el right y haces la misma cuenta para el left y lo que ves es que una cancela la otra o sea uno es menos la otra entonces te da la pauta de que esa es la corriente que estás transportando digamos en esta separación de transporte versus disipativo bien pero esto no es acá hay una pregunta ¿todos los órdenes superiores son solo de disipación y no de transporte? es una pregunta en el chat es una buena pregunta en principio en principio sí digamos la disipación te aparece no vamos a más de orden 2 así que tampoco te sé decir pero en principio nuestra separación es así el balance te da bien o sea calculo la eficiencia en esta próxima eficiencia de Carnot de cajón ¿me entendiste? Pablo si yo calculo la eficiencia con esta aproximación ¿me da la de Carnot? me están esperando no voy a decir nada más a ver ¿qué pasa? no puedo abrir el chat hola ahí está a ver todos los órdenes no es la pregunta no la que está en la pantalla creo que estás hablando Esteban y no te escucho dame un segundo a ver si te oigo así si calculas la eficiencia con esta aproximación ¿qué te da? yo dejé de oír te lo escribo a ver voy a salir y entrar denme un segundo a ver el chat Esteban querés repetir la pregunta y la tipeo no ahí la puse ah se la mandé a Pablo perdón se la mandé a Pablo en privado ah ahí te escucho de vuelta bueno bárbaro ah genial sí a ver entonces voy a compartir de nuevo esto ¿ahí se ve? sí ah perfecto bien la eficiencia en esta aproximación es Carnot no en principio no a ver como vos decís el orden de transporte si te olvidás de la disipación sí básicamente es un ciclo reversible está bien o sea todo lo que no es reversible acá entra como como la disipación como este orden superior en omega está bien está bien pero lo que nos mostraste era orden más bajo o sea son las dos cosas cuando calculás este trabajo tiene un orden 2 que es de disipación fíjate es un orden 2 porque es bilineal acá en las velocidades bien y este trabajo que está como la parte reversible si se quiere bien o sea cuando uno cuando calculás la eficiencia ah sí acá tenés que considerar todo el calor transportado ¿no? y el trabajo que sí esto es un orden 2 digamos aclará que no es que está al revés que esa es la eficiencia para el refrigerador ah sí sí esto es para la heladera sí 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 perdón si no lo dije bueno bárbaro muchísimas gracias no sé si hay alguna otra pregunta ¿yo tengo una pregunta Pablo? sí bueno primero muy buena la charla ah bueno gracias en el ejemplo la diapositiva anterior que pusiste lambda 3 sí acá ahí ¿qué pasa para los otros n? o sea ahí pones n igual 2 y graficas lambda 3 claro acá es n igual 2 este lambda 3 el 3 refiere justamente al operador de corriente y entonces es cómo modifica tu driving al flujo de calor flujo de calor claro sí sí y para no ser lambda 1 lambda 2 otros lambdas ¿tienes idea o se comporta igual? no o sea todo lo que vos hagas de este estilo va a ser va a ser esto una integral de línea el tema es qué significan las otras cosas claro en principio es como un intercambio de fuerzas ¿no? porque lo que a vos te dice este lambda es cuánto digamos cuánto te afecta a una fuerza el que vos estés moviendo otra fuerza acá lo que representa es cuánto te mueve a vos la corriente el hecho de que moves el parámetro 1 o el parámetro 2 o sea tiene que ver más como digamos los otros los otros lambdas tienen que ver con con cómo vas cómo es la interacción entre esas fuerzas generalizadas digamos claro buenísimo buenísimo joya gracias gracias a vos por preguntar bueno gracias entonces suerte con el doctorado muchas gracias y nos vamos viendo de una espero que termine bien la materia y nada que sigas bien vos también gracias nos vemos chao chico chico